Hoy estamos en un nuevo video para el canal Y estamos en un nuevo video Y vamos a jugar Roblox Y vamos a jugar Roblox hoy Vamos a ver con quien nos encontramos Muy bien A ver Vamos a buscar Toilet Vamos a buscar Toilet Y Just me Gracias. Vamos a buscar el juego, a ver. Vamos a jugar este. Y le damos a jugar. Quito. El otro. Uno. ¿Vale? A ver, pero sí como niño. Sí, se está. Ahí vamos. ¡Rápido! ¡El camión! Ahí hay otro. Ahí está. Ahora solamente tenemos que esperar. Perrita, ¿están por allá? Tengo un peluchito. Ya, ya arrancó, ya arrancó. ¡Adiós! Vamos a ver qué pasa. Otros jugadores esperando, esperando a otros jugadores. Un colón. Un colón a la esquina. Listo ya. Ya llegamos. Uff, hoy soy un niño Un gatito Vamos a ver que hay Jugando, ahora estoy grabando aquí Arroble, ¿por qué está platito? Ah, qué, no sé, soy un niño Busca la comida escondida Haga comida, recupera Energía Busca comida, explora la casa Y haz click Para interactuar Con tus alrededores ¿Qué es esto? Es una manzana Me la voy a comer Ah, tengo más hambre Bueno, voy a buscar Pero este está jugando otro juego Quítense, quítense Nada Ay, deja Aquí hay un gatito Estoy buscando cosas para comer Pero no Nada Yo cuando veo un gatito digo No, no Ah, comida Galletas ¿En serio no van a galletas? Una galletita A ver A ver A ver No hay nada más En serio Tengo hambre Vamos a buscar Ahí está el gato Vamos a seguir buscando arriba Ahora tengo que buscar una vista Al guión para mí Espérense Listo Ahí está mi cama Ahí, ahí Ya tengo Vamos a bajar afuera Acá Atrás Es que me convertí en niño Sí, ya tengo miedo Ya, ya comencé un juego Ahí va Bueno, ya había comenzado ahorita Hora de sentarse en la mesa La comida llegará pronto Bueno, si eso dice ahí ¿Qué seré yo para juzgarte? Yo sé la pizza Me gusta mucho la pizza Yo nada más tengo mi osito Está abajo, miren Mi oso Mi oso El niño que baila Deja de bailar Hay alguien en la puerta ¿Quién será? Voy Voy a abrir Subo abierto la puerta ¡Eh, la pizza! Es el repartidor de pizza La pizza ya Vamos a comer Pizza, pizza Ahora vamos a agarrar una rebanada ¿Qué pedo? Una Una pizza Ya se acabó Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver este capítulo Que dije Live Y Siéntense todos Se fue la luz No mames Se fue la luz Se fue la luz No se ve nada Pero ya O no O no O no O no Ahí se está Vete en mi lugar Ya me dejaron Ahí está Vamos a ver el pincel Que ya casi Va a comenzar Prendete 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 Como Prendete 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 Sí, sí, ya Venga Que va a salir A ver Vamos a ver Que va a salir Papá, ¿qué es lo que estás jugando? ¿Estás jugando un juego de teléfono? ¿De teléfono? Aquí dije que los ladrones entraron a la tienda, ¿verdad qué? Tenemos que armarnos, dice. Escóndense, dice. Una, una, una. Sí, esperemos que sea nada de que preocuparse. Bueno, lo que... ¿Tienes que me conecten contigo? Es que nosotros ya nos conectamos. A ver, me voy a salir, pues. Eh, pues yo voy a la partida. Bueno, vete a otro juego. No, esta partida. Ven, si no, conecté junto. ¿Cómo se llama? No, no te mueran. No, se llama... A ver, te lo escribí, te lo escribí. ¿Por qué te metiste todavía? No, si aparecimos, todo el mundo me voy a meter a la camioneta. ¿Qué? ¿De qué se trata el juego? ¿Es de terror? ¿Es de terror? Yo también me llamo Kawama, pero... Espérate, voy a salir. Se llama Blair... No, y si mejor jugamos otro... ¿A cuál? ¿Me da sensor? ¿Alguna sensor? Ah, voy a ver. Ese que está ahí. Ajá, sí. ¿Voy a entrar a buscarlo, pues? Ya lo voy a buscar ahí. ¿Este tiene perro? ¿Viene picas, picas? Ajá, está bien. Yo me también voy a esperar con perrita acá. Es que perrita no se si le va a aparecer. No podemos hacer ninguna cuenta. Sí, sale con solo. Todo lo conectamos. Miren, todo aquí. Aquí pone esto. ¿Todo se conecta, perro? Y aquí hay una mongoose. Y aquí está Huy Huy, Peppa Pig. ¿Qué estás? No, está bien. Espérame, ustedes me dicen. Aquí está Cartoon Cat. A ver si ustedes no lo ven. Esto de aquí ya tiene 1,6. 1,6. 1,6. Debe que apureza a jugarlo porque si no se acaba muy rápido. Aquí está, ¿cómo se llama? El Green, Pennywise. ¿Cómo se llama este? Peppa Pig. Acá está Freddy. Y a la mongo. Cartoon Cat. La macaca no se ve. Allá no. Y aquí una persona y otra. No sé. Ah, no. Este es jefe y una niña. No sé quién es. Mira, aquí la imagen. Mira, aquí está Huy Huy. ¿Qué, ahí está? Todavía tengo la pantalla roja. Apolo, elevador 2, terror 2. Ah, no. Elevador del terror 2. ¿Qué, pero cómo ahí sale? Ay, yo tengo que esperar, que perrita. No, es que... ¡Hielo! Listo, ya arreglé algo de perrita que tenía ahí. Está atorado. Me dice cuando ya le pica. Me estoy esperando, esperando, esperando. ¿Qué es esto? ¿Eh? Elevador del terror. Elevador de... Está bien. Está bien, perrita. Pero espérate ahí, porque todavía no estoy... Pequenita. Oh, listo, rana, frogge. Ya, vamos a meterlo. Listo. Estamos aquí. Si me toca, te voy a matar. A mí también, si me toca. Si me toca, yo me maté. Ah, bueno. Nuestro cuento nos llamamos Caguama Peda. Nosotros nos llamamos Caguama Peda. Perrita es Caguama Peda 2, 3, 24. Y yo Caguama Peda. Caguama Peda y perrita se llama Caguama 2. Ya, pero sí. Perrita, espérate, se está trabando un chingo. Ya. Espérate, se está trabando. Ahí está ya. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo fue esta? A ver. Ah, 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 ah. ¿Eh? ¿Qué asco? Espérate, yo no puedo. Es que estoy en computadora. Espérate, es con la efe. Ay, así. Así, era con la efe. A mí también. ¿A quién le tocó? Ah, tenemos que esperar, tenemos que esperar. ¿Y cómo se ve igual en todo? Ajá. La culera. La verde, la tonta. Este me gusta. Este está bien. Esta es la típica, ¿no? Sí, sí. Y, oye, de colera, pero son iguales. Esta no me va. Va, 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 va. Va, 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 va. ¿Esta perrita? Hola, aquí está. Va, va, va. Yo me llamo Kawama Peda y perrita. Ahí se llama Kawama 23, 20, 20, 20, 20, 2000. A ver, de dos. Perrita, para que la... A ver, para de qué, sí. Perrita, dos mil, 20... Ah, no. Es Kawama Peda 23, 24, así. Para que nos reconozcan. Y yo me llamo Kawama Peda. Sí, ya saben. ¿Eh? Le tocó a Gabo. Le tocó a Gabo. Yo te voy a matar a perrita. Si me toca, si me toca. Probablemente que me vaya a tocar. Yo me voy. Ah, corre, corre. Ah, hola. Vámonos, vámonos juntos. ¿Qué? Oye, pero no estamos ya en el limón. No había nada ya. Yo me escondí y me estoy yendo ya. A ver, estoy en el cine. En el cine ya. Yo ya me fui del cine. Ahora estoy en otro lugar. Perrita, ¿está? Ah, hola. Ay, perrita, perrita. Perrita, párate. Sí contigo, sí contigo. Párate, guay, párate. Párate. ¿Por qué hay una foto de un payaso ahí? Qué asco. Tu peluche. Es rara la foto. ¿Qué pedo? Ah, se trabó. Espérate. Nos estamos sentando en los asientos. Perrita, te ando persiguiendo. Una cama, en serio. Mira, la ventana está chingida. Yo me vi eso. Valor, tema. Ayer en quien necesita de mi ayuda. La rana René. La rana Froque. El payaso. El payasito. El perrita. A ver. Estoy curando, estoy curando. Ahí te va, nos va. Eres pelón ahora. Te volví a pegar, ¿verdad? Corre, perrita. Te vas a volver a pegar. No, a mí también. No, no, no. No lo vamos a convertir. Si te vuelve a pegar, te va a matar ahora sí. Corre, perrita. Ay, me metí en lugar con carbón. ¿Te mató? No, 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 no. Hay que esquívalo, putazos, esquívalo. ¡No! Ay, yo estoy herido. Ay, me voy a matar. Ayúdame. 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 Ayúdame, payaso. Ay, mierda. Yo me voy corriendo. Hijo de su puta. ¿Dónde está, perrita? Perrita. Ah, sí, me morí. Estoy muerta. ¿Dónde estás, perrita? Ahora, estoy aquí en la sala de verla. Espérate, hay muchas alas aquí. Aquí pone quién está, aquí. Aquí está. Hola. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, estoy muerta ahora mismo y estoy contigo ya. Nada más que... Hola. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola. Se ve horrible. Tienen trajes espantosos. De anime son. Perrita, te devuelvo el favor. ¿Qué? Espérate. Es el favor, perrita. Vamos a querer un favor, perrita, chico, chico. Ahí vengo. Hay un vato todo disfrazado de no sé quién. ¿De qué? ¿De quién, perrita? Ah, bueno. Tengo como el pelito rojito, ¿no? Yo también. Vamos, perrita. Perrita, vente. Se me hace una muñeca. Vamos, pues. ¿Me voy a poner el culo? ¿Eh? Ahí, a ver. ¿Tú vas a agachar? Ahí sí puedo. Ahí ya no puedo. ¿No me voy a dejar el culo, bro? ¿Por qué ven, chico? Agachada, apárate, apárate. Yo también sigo una muñeca, apárate. ¿Qué? Ahí está. Listo. Eh, miren qué parecieron el fallazo y esa cosa. Uh, gana más. ¿Cuánto dinero me gané? Y... ¿10 pesos? Sí, güey. Quiero ganar. ¿Me gané 10 pesos? No, no, no. Ah, bueno, ya estoy conmigo. Baila, baila, baila. Oye, espérate, te voy a hacer algo para que se vea bien la luz. Listo, ya se ve bien. Sí, está bien. Tengo que apagar la luz para que se vea el brillo. Estoy aquí. Tú haces el Javier Pelotocino. Ya, ah, tocó este lugar, nunca había tocado. Bueno, acá. Ah, voy. Es Pelotocino. Es terrorífico, es como una casa engrupada, güey. Bueno, yo voy a estar con payaso, me gusta este güey. Está bonito. Ay, mira, mira el payaso, está bonito. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ay, aquí le tocó a ese güey. Yo pensé que a mí le tocó a mí. Este güey, mira, aquí estoy con él. Es popular. Joto. ¿Eh? No soy popular. Vamos, vamos, vamos. Adiós, adiós. Yo me voy a la cueva. Ah, corre, estoy yendo por acá. Oye, mira, métete adentro del café. Métete adentro del café. Estoy yendo contigo ya. Así detrás estoy. Perrita, nada, deja de correr tanto. Deja de correr tanto, cabrón. Te pecaron, ¿verdad? Ah, bueno. Soy un putazo, pero no sé quién. Ay, ya vi, tengo que ayudarlo. Ya te vi, ya te vi. Corre, la reme. No, me pegaron. Me pegaron así contigo, perrita. Ayúdame, ayúdame, güey. Ayúdame. Perrita, ¿por qué huye? Se van a convertir. Corre, perrita. No, 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 no. Se van a convertir. Se van a convertir. Se van a convertir. Se van a convertir. A convertir. ¿Dónde quieren que le peguen al culo? ¿Dónde quieren que le peguen al culo? En el culito. ¿A quién? Ah, ya vi, ya vi, ya vi a quién. Está muerto. Ya vi ese ando tampoco. Eh, no, pero ando subiendo ya. Yo ando subiendo con una rana, René. Con un azul. Hay un azul acá arriba. Me caí. Otra. ¿Está? Oye, quedan dos. Hay que buscarla. Yo creo que están. Está la leche. Ya la hecha. Ahí están la leche. A ver, la leche. No, ya vi. Eh, ¿dónde están? No me encuentro. Ya la encontré, ya la encontré. Ya sé dónde están. Ya sé dónde están. Perrita, ya sé dónde están. Ven, me acompaña, perrita. El puente. Espira en el puente. ¿No puede? Falta uno y ya sé quién es, hijo de su puta. Ven acá. No le pegué. Ganamos. Ganamos. De dinero gané. ¿25? Ah, tú ganaste de 35. No, tú tenés de 35. Vente, güey. A voy. Odio que pase esto. A voy, perrita. Uh, 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 uh. Que toque la miseria. Si no me la vergués. ¿Dónde estás, perrita? ¿Dónde te fuiste? Ahí está. ¿Qué hacen esos hijitos? Eh, ellos ya los tienen. Tienen. Ellos ya los tienen. ¿Qué? ¿Qué nos dijiste? ¿Qué nos dijiste, estúpidos? ¿Qué nos dijiste? Ah, bueno, pero nos dijeron algo. No sé, pero... Ay, me voy a echar un pedito. ¡Ugh! ¡Ey! ¿Qué es eso asqueroso? Eso fue asqueroso. ¡Ché! 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 Ah, le tocas a vieja. A mí no. Yo quería que me tocara a mí. A mí también. Ah, bueno, bueno, bueno. Está oscuro. Está oscuro. Acá es la cocina. ¡Eh! Piscina. Una piscina. ¡La rana René es roja! Me pegaron. Me pegó. Me pegó. ¿Dónde es la piscina? Ve, perrita. Sí, ¿dónde está? Pero cuidado con la rana René. Está dentro de la casa la rana René. ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué es la cocina? ¿No sabes? Ay, ya la vi, ya la vi. Ya me curaron, pero mira. ¡Eh! ¡La rana René, corre! ¡Te curro, te curro! ¡Te me pego! ¡Te me curro, pero te curro! Tiene que correr, ¿eh? ¿No? ¡No! ¿Qué me está currando? ¿Ve mi nombre? Es que no tiene nombre ninguna. ¡Ah, me va a pegar! ¡Me voy a morir! ¡Me morí! ¡Perrita! ¡Venga mi muerte! Me morí yo. Un momento yo voy a ver las armas. ¡Ah, no duró mucho esta pelea! ¿Te pegó, verdad? Yo te voy a decir cuánta vida tiene porque acá está el marcador y acá no se ve porque está un poco volteada la cueva. ¿Qué no se ve? Eh, eh, estoy viendo a ranas René. Están espeluznantes. Están espeluznantes. ¿Eh? Sí, 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 pero todo... Oye, todo está horrible aquí. Que ha morido una vieja por acá, una estúpida. ¡Eh, se ha vestido de nezuko! ¡A ver! ¡Mira! ¡Eh, sí, va a verla! ¡Está culero! ¡A ver! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mérate, mérate! ¡Ahí va, mira! ¡Está horrible! ¡No, pero... Está ahí, perrita, está acá, donde morí yo. Está muerto también. ¡Mira! ¡Mira, perrita, rápido! ¡Mira! ¡Cabrón! ¡Mira! ¡Mira! Ahí está, mía. ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Me asustó el que amaba! ¿Quién está aquí? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola. Ah, no sé, Maiz... Maima. Sí, mamáima. Ya, moriste por fin. Perrita. ¿Moriste? ¿Dónde estás? No te he visto Y apareciste ahora Ah, no ¿Dónde estás, cabrón? ¿Me mataron? Hola Hola Perrito, vente Vámonos, vámonos Perrita Vámonos Me anda apuntando por ahí Yo escribí algo Ah, está muy difícil esto Oye, esto es uno de mis alón Es uno de mis alón Que se dice el máximo arriba A ver, ¿dónde va a ver? Sí, ¿sí es cierto? Dije máximo 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 Salen que sí estaba jugando Frogger, rana ¿Eh? No sé ¿Qué pasaron con los reales? Ya no fueron Sí, aquí están Aquí están los reales Mira, estos dos Estos dos tienen que estar El lleno Ay, ya ganaron la partida Por fin, ¿ya? Si me toca, ya sabes Ya sabes, ¿eh? Ya sabes Vámonos, vámonos Aquí, aquí Aquí ¿Eh? ¿Qué pasa, perrita? Estoy brincando Hola ¿Tú ya se metieron? No, yo, yo Ay, espérate No me voy a meter ahí Porque está oscuro Somos muchos Ay Este me gusta más No, me gusta este Vamos Hey, vamos a estar en el cuarto Perrita, vente acá Perrita, vente acá Perrita ¿Qué? Vente acá Ah, de nuevo De nuevo a ese güey De nuevo a ese pendejo Sí, por la ventana ¿Quién? Yo voy a salir afuera Pues sí, yo voy a salir afuera Yo no veo nada ¿Dónde estás, perrita? Ah, me pegó la rana Me pegó Me pegó, pasita ¿Eh? Ya me pegó Estoy subiendo Ah, corre, corre, corre No veo nada No veo nada ¿Eh? No, no veo nada No veo nada No veo nada Ya me pegó No veo nada Es un pelón Es un pelón Es un pelón Es un pelón Te voy a abrir la puerta. Ah, bueno, brinqué por allá. Le pegaron a alguien. ¡No! Se está fundido en la puta luz. ¡Corre, perrita! ¿Dónde estás, perrita? ¿Dónde estás? ¡Ah, me estás estresando! ¡Hola, perrita! ¡Perrita! ¡Perrita! ¡Me pegaron! ¡No huyas, cobarde! ¡Corre! ¡Corre! ¿Te mató? ¿Dónde estás? Ya te vi, ya te vi. ¡Hola! Te ando curando. Yo paso encima de ti, valiste, venga. ¡No, me mató! Adiós. Hasta la vista, baby. Much, much. Ese no es, ese, ese, ese es Terminator. ¡Ay, no! ¡Ese! Ya me mataron todo el mal. ¡Ey! ¡Yo, mamá! ¡Alguien me hace! ¿Eh? ¿Eh? Sí, oye, ¿te mataron? Mataron a Machimo. Y este más, soy psiqui. Kawama, hola. Oye, voy a hablar con Machimo, porque este güey ya sé quién es, recuerdo. ¿Qué pasa? ¿Te tocó, Toño, Toño? ¡Unf reinforce! ¿Qué pasa?